Sí, buenas tardes a todos, de mañana allá. Estamos aquí en el Centro de Control del Experimento CMS. Estoy aquí con mi colega Andrés de Lanoi, que él trabaja en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos. Estamos aquí con Sultan, es uno de los organizadores de estos eventos, de esta transmisión. Tiene todo el equipo aquí, nos está ayudando a hacer toda esta transmisión. Y también está Noemí, aquí, también de Hungría, también. Y ella va a andar ayudando con la cámara y va a bajar a la caverna con Andrés. Andrés va a bajar abajo, yo voy a quedar aquí en el Centro de Control. Y, bueno, vamos entonces a empezar este tour virtual del experimento. Veo que hay muchos estudiantes. No sé si levanten la mano los que vengan de prepa, de cobalt. Ok, la mayoría, sí. Y algunos de la unizón. De la unizón. Ok, sí, la universidad. Muy bien, sí. Excelente, pues, muchas gracias por venir aquí a escuchar y aprender sobre este experimento. Andrés, ¿quieres decir algo? Bueno, nada, para darles una idea de qué vamos a hacer hoy, pues, José le mencionó que vamos a mostrarles las áreas subterráneas del experimento de CMS. Pero, desafortunadamente, el LHC está funcionando ahora mismo, o sea, que tenemos colisiones, y eso significa que no podemos ir a ver el detector propio. Pero sí tenemos una oportunidad única de bajar y mostrarles las áreas subterráneas. Quiero decir única porque en el complejo del LHC, en CMS, es el único punto de acceso donde podemos ir a las áreas subterráneas, incluso cuando hay colisiones en el LHC. Bueno, podemos mostrar, yo sé que ya ustedes tuvieron una introducción, pero bien rápido podemos mostrarles para que tengan una idea de dónde estamos. Pues, lo que ven aquí en la pantalla es el área de Ginebra, en Suiza, y este es el lago de Ginebra. Entonces, la ciudad de Ginebra está, esencialmente, alrededor de ese lago, y el complejo del LHC, pues, queda cerca, son como unos 20 minutos del LHC. Entonces, el complejo principal de CERN queda por aquí, donde tengo el mouse, y ahí está CERN mismo, y entonces tenemos también el detector de ATLAS, que queda, bueno, es parte del complejo principal de CERN. Entonces, este anillo amarillo que pueden ver, pues, representa las áreas subterráneas del LHC. Y, pues, nosotros estamos acá, donde dice CMS, o sea, que a nosotros nos queda como a 20 minutos el complejo principal de CERN, y la ciudad propia de Ginebra, pues, como unos 40, 45 minutos. Otra cosa interesante que pueden ver aquí es que hay una línea entrecortada aquí que representa la frontera. Pueden ver que el LHC, pues, corta la frontera en muchos puntos, o sea, que, bueno, cuando vamos del punto 5, donde le decimos aquí donde estamos CMS, vamos a CERN, pues, hay que cruzar la frontera. Incluso dentro del complejo de CERN, pues, cruzamos la frontera, si vamos de un lado al otro. Bueno, pues, vamos a... Antes de que te vayas de esa foto, Andrés, ¿tienes cuánto tiempo viviendo en esta área? Platícanos un poquito aquí de la geografía, qué actividades tienes ahí, las montañas de los Alpes. Sí, bueno, pues, yo vivo acá hace ya como, bueno, varios años, casi como 6, 7 años. Y, bueno, al fondo, como menciona José, pues, tenemos los Alpes. Incluso la montaña más alta de los Alpes, pues, es Mont Blanc. Y, pues, Mont Blanc queda como a 45 minutos, o sea, que en el verano puedes ir a Mont Blanc y ir de, bueno, hiking por allí. Y, claro, en el invierno puedes ir a esquiar. Donde nosotros estamos, pues, también hay una montaña que se llama la Montaña Yura. Y en el verano también es posible ir a esquiar aquí en la Montaña Yura. Y otro sitio nítido es esta montaña, un poco pequeña, pues, esta montaña se le dice en la Montaña Salef. Y también puedes ir allí a ir hiking. Y, claro, en el verano, pues, bueno, te tiras en el lago. Te metes a nadar. A nadar y una de las cosas nítidas que me encanta es en el verano, pues, vamos con, bueno, con, como balsas inflables y vamos navegando el río, río abajo. Muy bien. Bien nítido. Sí, entonces, pues, hay muchas actividades por aquí. Quería hablar algo sobre el LHC, ¿no? Sí, bueno, sin estar mucho rato hablando del LHC, incluso yo creo que esto lo podemos saltar. Esto representa, pues, el complejo del LHC. Quizás algo interesante que vale la pena mencionar es que, primero, que en el CERN hay otros experimentos, no solamente el LHC. Y, bueno, dentro del LHC, como ustedes quizás saben ya, está el experimento de ATLAS, el experimento de CMS, pero también está ALICE y LCD. Pero, en adición, hay otros experimentos que no tienen nada que ver con el LHC. Está el Anti-Proton Decelerator, que allí estudian antimateria. Y hay otros complejos que son bien históricos. O sea, el CERN se fundó en el 54 y este año es el aniversario número 70. O sea, que hay mucha historia también en el CERN y algunas de las partes del acelerador, bueno, son viejísimas. O sea, el Proton Synchrotron que ven aquí, este es del 59. Fue el primero, ¿no? El Proton Synchrotron. Bueno, depende de cómo cuentes. Fue el primer Synchrotron, pero había un acelerador antes, el, ¿cómo se dice? Ahora se me olvidó. El Synchro Synchrotron. Fue el primero. Pero, bueno, eso es... Pero este 1959 y todavía sigue funcionando para los protones que tenemos ahora. Sí. Bueno, pues, como quizás ya saben, pues la mayoría de las áreas del LHC, pues, están subterráneas. Y quedan en promedio 100 metros bajo tierra. Y digo en promedio porque una de las cosas que pueden ver aquí es que estas montañas al lado derecho, son las montañas Yura que les mencioné hace unos minutos. Y entonces al lado izquierdo, pues, ven que está el lago de Liniva y las montañas, estos son los Alpes. O sea que si estás en el punto 2, pues, y de hecho en el punto 4 mayormente, pues, te queda un poco de la montaña encima. O sea que cuando, cuando dices, son 140 metros bajo tierra, bueno, es porque tienes parte de la montaña encima. Pero eso es también interesante que el LHC está subterráneo, pero no es completamente a nivel horizontal, sino que tiene una inclinación de 1.5 grados o algo así, no recuerdo exactamente. José, ¿vas a decir algo? No, que algo interesante que apenas estaba yo escuchando en unas tours que estaban pasando hoy, es cuál es la razón porque está abajo de la tierra 100 metros. Y creo que hay varias razones, ¿no? Una de las que escuché es que hay que llegar a esa profundidad para que pueda encontrar la roca dura, para que pueda estar estable, ¿no? Todo este anillo de acelerador. Es muy interesante. Obviamente, pues, se produce mucha radiación aquí en esas colisiones, entonces trabajo es bueno. Y otra que, si estuviera en la superficie, hubiera que haber comprado tanta tierra, ¿no? Que es muy cara en esta región. Exacto. Esa es una de las razones prácticas más importantes que, bueno, no sería posible comprar todo el terreno. Aquí hay muchas, bueno, hay mucha gente que vive en el área. Bueno, esa es una de las cosas importantes, sí. Bueno, pues, les mencioné hace un minuto que tenemos cuatro experimentos principales alrededor del túnel del LHC. Y el experimento de Atlas es bien parecido, es el más parecido al experimento de CMS donde nosotros trabajamos. Estos dos experimentos, pues, estudian un rango bien amplio de física, ¿verdad? Tenemos un programa de investigación bien amplio. Y nosotros, en cierto sentido, pues, somos competencia. Y CMS, pues, está en competencia en el sentido de producir los mejores resultados, pero también más rápido. Y, bueno, también tenemos a ALIS y LHCB. ALIS es un experimento más especializado. Estamos casi terminando el ciclo de colisiones de este año. Y casi siempre, al final del año, tenemos un periodo de varias semanas donde, en vez de hacer colisiones de protones, tenemos colisiones de iones. Casi siempre estamos haciendo colisión con el núcleo de plomo. Lo que hacemos es que tomamos átomos de plomo y les removemos todos los electrones. Y entonces hacemos esas colisiones con los átomos de los núcleos de plomo. Y el experimento ALIS, pues, principalmente estudia ese tipo de colisiones. Y entonces tenemos LHCB, que es otro experimento un poco especializado, que estudia la simetría y lo que se le llama flavor physics, la física de sabores. Que, bueno, no vamos a entrar en detalle a menos que tengan preguntas. Pero algo que también vale la pena mencionar es que CMS, hace muchos años ya, es capaz de competir con todos estos experimentos. Queriendo decir que, a pesar de ALIS ser un experimento que está dedicado a estas colisiones, a estudiar estas colisiones con plomo, CMS también las estudia y compite, es competitivo con los resultados que produce ALIS. Y lo mismo ocurre con este campo que le dije del flavor physics. Pues CMS también estudia este tipo de interacciones y es competitivo con LHCB. Puedo mencionar una cosa más social, no tanto de la física. Como decía Andrés, por ejemplo, ATLAS y CMS son detectores que fueron hechos para medir casi lo misma física, casi buscar el Higgs, medir los bosones WZ. Casi la misma física se puede hacer en los dos. Y entonces siempre hay una competencia, ¿no? Siempre hay una competencia de, a ver, ¿quién va a sacar un análisis primero? ¿Quién va a hacer esta medición más precisa? ¿Quién va a descubrir algo primero? Pero no es tan fácil permanecer así como en secreto realmente, porque muchos de los científicos han trabajado en los dos. O sea, se trabajan, se van para otro, regresan y así. Unos se casan con personas del otro experimento y siempre hay mucha comunicación acá, la verdad. Y bueno, sí, es una dinámica bien interesante porque a la misma vez, el propósito de tener dos experimentos que hacen el mismo tipo de investigación, es que cuando presentamos un resultado nuevo, hay, o sea, es, esa es la reproducción del resultado. Si me sigues, o sea, si CMS dice encontramos una partícula nueva con estas características y Atlas dice, bueno, aquí no vemos nada, pues uno de los dos experimentos tiene un problema. Sí. Bueno, José, yo voy a ir a empezar a caminar. Sí. Sí, pero te dejo para que discutas un poco del... Muy bien, sí, porque acá ya es tarde, ya son, ya son las ocho de la noche y pues gente de aquí ya se quieren también ir a su casa descansada. Entonces ahorita Andrés va a empezar el camino a cómo bajan a la caverna. Ahorita nos va a transmitir del camino. Yo creo que sería un buen momento, tal vez, si tienen preguntas, podemos empezar con preguntas de una vez para interactuar y ver qué están pensando. Sí, sí, José, vamos a preguntar. ¿Algo que le quieran preguntar a José? ¿A mí o a Zoltan, que está aquí al lado de mí? ¿O sí? ¿Cuál es de los compañeros que están ahí? Sí, la cámara no la puedo mover, no me puedo ir acá a mostrarles todo lo que está ocurriendo aquí con todas las personas que están trabajando en el cuarto de control, pero podemos explicarles más o menos qué están haciendo. Una pregunta que le quieran hacer. ¿Y aquí está bien? ¿Sí? Para que sea. ¿Tenemos las medidas de seguridad, por ejemplo, que va a tomar Andrés al bajar? Sí. ¿Vamos hablando de 100 veces en la oficina? Sí, sí, bueno, no sé si, yo creo que, sí, Andrés ya va hacia abajo, entonces, José, no sé si quieres platicar un poco de lo que va pasando en el camino, qué medidas de seguridad, qué tiene que estar con las gas y todo tipo de cosas. Ah, sí, eso ahorita él les va a ir mostrando ahí las cosas de seguridad, se las va a mostrar él, pues, sí. O un poco lo que involucra esta, ahorita que tú estás en el cuarto de control, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué necesitas un cuarto de control de experimento? ¿Por qué qué? Necesita un cuarto de control de experimento. Sí, entonces, bueno, ustedes ya mostramos, ustedes te mostraron cómo se ve el detector, que es gigante. Bueno, han visto las fotos, es difícil imaginarse qué tan grande es, qué tan complicado es, yo creo que es como tres pisos de alto más o menos, un edificio de la Unison, se pueden imaginar ahí, así de grande este detector. Entonces, toda esa complejidad y todos esos diferentes tipos de capas de detectores que están ahí, cada una tiene un escritorio acá arriba con sus monitores y que hay gente cuidando que está funcionando, que todos los canales están funcionando, que está leyendo los datos correctos, todo eso. Además, por ejemplo, yo aquí, mi escritorio que tengo aquí enfrente, es donde yo esta semana estuve haciendo turnos. Creo que yo creo que ya les comentaron que nosotros en Sonora lo que trabajamos es el sistema de luminosidad que está midiendo la tasa de colisiones, ¿no? Entonces, mi escritorio está aquí, tengo como unos ocho monitores ahí. Aquí al lado tengo otros monitores que son los de calidad de datos. Ellos, el que está ahí monitoreando, está viendo, por ejemplo, la cantidad de muones, la cantidad de jets, todas esas variables que estamos midiendo de las partículas, las está monitoreando y están revisando que estén todas como deben de estar, ¿no? A usted no se quiere hablar este andrés, porque veo que está la parte de él. Sí, no quiero interrumpir, pero bueno, para mostrarles un poco la forma en que accesamos las áreas subterráneas. De hecho, podemos empezar aquí, este garaje, parece un garaje, pues, esto es, le decimos el Material Access Device. Bueno, el punto es que cuando nosotros entramos con material y salimos o sacamos material del detector, pues, usamos este garaje para transportar los materiales. Y eso, tengan en mente que cuando uno, bueno, hay ciertas restricciones, cuando uno saca materiales, pues, puede, hay que verificar si tiene algún nivel de radiación, bueno, algún nivel como de radiación, ¿cómo se dice? Un poco de radiación que le queda. Pero también cuando estamos entrando material, pues, hay que todo anotarlo y, bueno, el proceso para llevar los materiales es a través de estas puertas grandes. Pero para nosotros, pues, la primera parte del proceso es que tenemos este dosímetro. Y este es mi dosímetro personal. Con el dosímetro, pues, yo tengo un chip RFID, que esto básicamente conecta todos los accesos que yo tengo, que están atados a los entrenamientos de seguridad que yo he hecho. Pero además de eso, pues, yo tengo que, cuando entro a esta cabina, primero que tiene ciertas restricciones para garantizar que yo no estoy entrando con material, pues, verifica con láseres. Verifica que yo solamente cruce los láseres dos veces con las piernas y una vez con el torso. Y tan pronto estás dentro de la cabina, entonces tienes que leer, hay un lector de retina que verifica que la retina, o sea, toma una foto y la compara con lo que está en la base de datos para estar seguro de que quien está entrando con este dosímetro soy yo. Bueno, pues, ahora le toca a Noemi. Y, pues, es más difícil con la cámara entrar, pero ella ya tiene la experiencia de hacerlo muchísimas veces. Y aquí más o menos pueden ver el sistema que hace la lectura de la retina. Bueno, pues, entonces ahora ya estamos en el área del ascensor, del elevador. Y aquí, pues, ya yo llamé el ascensor, está de camino. Y en las áreas subterráneas, pues, hay ciertas... Alguien preguntó sobre los aspectos de seguridad, pues, como ya se fijaron, pues, tenemos que usar un casco y zapatos de seguridad. El casco realmente... Ustedes van a ver en las áreas donde lo llevamos, que hay áreas donde si no tienes un casco, pues, te puedes dar un golpe. Entonces, hay partes de las áreas subterráneas que son bien... ¿Cómo se dice? No hay mucho espacio y te puedes dar un golpe. Bueno, José, dentro de un segundo vamos a perder la conexión. Así que te lo dejo... Te dejo el piso a ti. Sí, sí. Ahorita que están trabajando en el ascensor se pierde. Ok, no sé, estaban preguntando sobre qué hacemos acá en el cuarto de control. Sí, entonces, hay muchos escritorios y muchos monitores, como pueden ver, ¿no? Hay... Cada parte es para una cosa, ¿no? Como les decía, aquí al lado, la calidad de los datos, la calidad de la medición de las partículas. El que sigue más allá es el que sigue... Bueno, está lo que se llama el trigger, que están monitoreando... A ver, ¿qué es el trigger? No sé si platicaron ahí, pero el trigger es el sistema que nos permite guardar los eventos interesantes, ¿no? Porque se están colisionando los bonches de protones 40 millones de veces por segundo. No podríamos guardar tantísima cantidad de datos. Cada cruce es como un gigabyte de grande. Entonces, serían muchísimos datos que no se pueden guardar. Además que son eventos que no son interesantes, la mayoría. Entonces, hay un sistema de trigger, por ejemplo, si hay un muon o un muon, dos muones, o si hay una energía, un electrón o botones que pudieran venir de una... De un decaimiento interesante, ya sea del Higgs o de un bosón. No sé, una pregunta. ¿Está funcionando el aparato ahora? ¿Hay colisiones actualmente? El LHC ahorita está en lo que se llama Machine Development, que es un tiempo donde están optimizando sus magnetos, sus parámetros, para darnos la mejor posible cantidad de colisiones. Empezó ayer con esa. Esta semana, pues sí, estuvimos colisionando. Ajá. Bueno, perdón, José, para añadir un poco más. En estos momentos, bueno, este es lo que le decimos a la página 1, y esto nos dice lo que está ocurriendo en el momento. Mientras hablamos, ahora no hay colisiones, pero hay protones que están circulando alrededor del LHC. Así que, aunque no hay colisiones en este momento, el hecho de que hay as de protones circulando, significa que no tenemos acceso al detector. Pero nada, como dijo José, ya empezando el martes, si no me equivoco, pues tenemos colisiones nuevamente. Bueno, ya que interrumpí, pues les puedo mostrar el área del acceso del elevador. Y bueno, en el momento, ahora mismo estamos 87 metros bajo tierra, y el piso del detector son 97 metros. Y como les dijo José, pues aquí es donde está la roca dura. Y bueno, se pueden estar preguntando para qué son estas luces que como que viajan a la superficie. Pues no tiene ningún propósito práctico, solamente es una ilustración del flujo de la data. Nosotros estamos recopilando data y hay que enviarla a la superficie. Como estaba mencionando José, tenemos este proceso de filtrar la data, este trigger, que tiene varias etapas. La primera etapa ocurre bien cerca del detector, pero la segunda etapa ocurre en la superficie. Lo que le decimos es el high level trigger. Bueno, pues vamos a continuar en este cuarto que le decimos el counting room, el cuarto de conteo. Y este es uno de dos cuartos. Tenemos también un cuarto justo encima de este. Y tenemos un sinnúmero de servicios para el detector. Servicios en términos de la lectura de los datos. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo podemos recibir la data del detector. Generalmente se recibe en forma de fibra óptica. O sea, que hay señales ópticas que llegan a estos módulos. Casi siempre estos son FPGAs. No sé si han escuchado de Field Programmable Gate Arrays. Son un tipo de computación que es programable. Y bueno, estos módulos tienen que decodificar la información que viene del detector. Y nosotros entonces podemos procesarla en adición. Como pueden ver también aquí, estos módulos electrónicos de este sistema, los mantiene el CIEMAT. Y CIEMAT es un centro de investigación y es de Madrid. Y de igual manera tenemos muchísimos colegas en muchas partes del mundo, de muchas instituciones que se encargan de diferentes partes del detector y de diferentes partes de la electrónica y del trigger y de todo. Y eso en adición al estudio, al análisis de la data de física. Bueno, pues algo chévere de esta visita es que no se supone que los visitantes pasen por acá, pero nosotros podemos mostrarles lo que hay detrás de, bueno, de donde no pueden venir los visitantes. Algo, bueno, lo que ven aquí, por ejemplo, esto es fuente de bajo voltaje para diferentes sistemas. Esto en particular es de uno de los sistemas de MOONES. Y también ven que hay otros sistemas que son un poco desorganizados. Y bueno, da la casualidad que esta es precisamente la electrónica del grupo que José y yo trabajamos. Estos son sistemas que hacen medidas de la luminosidad. Pero también acá hay sistemas que miden el timing de los ases de protones y también se encargan de monitorear las condiciones del as de protones. Y si hay condiciones peligrosas en este as de protones, pues se encargan de abortar el as de protones para estar seguro de que el detector de CMS pues está seguro. Y bueno, no hay condiciones peligrosas. Y así por el estilo, hay un sinnúmero de servicios como les mencioné. Algunos de estos son parte del sistema de adquisición de datos. Entonces aquí se conjuntan la información, la data de diferentes subsistemas. Aquí ven los calorímetros y aquí hay información sobre el tracker. Y estos dos sistemas yo creo que no los hemos discutido en detalle todavía. Vamos a ver si nos da tiempo de discutirlos. Pero bueno, esto les da una idea de cómo se ven detrás de puertas cerradas, como digamos, cómo se ven los racks y cómo se ven la electrónica. Y bueno, muchas veces tenemos que hacer una intervención para cambiar alguno de estos módulos o repararlos o cualquier cosa o sencillamente para investigar. A veces hay algún problema con alguna parte del detector y hay que venir. Y por darles un ejemplo sencillo, estos objetos, esta cajita azul y esta, no sé cómo decirle, como, bueno, ese instrumento azul es para limpiar la fibra óptica. Y eso a veces es uno de los problemas más sencillos que podemos tener. Si hay algún obstáculo o, bueno, polvo o algo que bloquea la fibra óptica, pues hay que limpiarla y estar seguro de que, bueno, eso es una de las intervenciones más sencillas, pero a veces es muy necesaria. Andrés, ¿cuántas veces te han llamado en la noche que vengas a hablar de ahí? Muchas, muchas, muchas más veces de lo que yo quisiera. Sí. Sí hay ocasiones donde hay un problema serio y en la mayor, bueno, en muchos casos es posible resolver el problema remotamente, pero hay veces que no, hay veces que hay que venir aquí y hacer una intervención físicamente aquí presente y, pues, a veces es sumamente urgente hacer esa intervención y a veces, pues, te puede tocar una llamada de teléfono a las 3 o 4 de la mañana y hay que, si es un problema serio y hay que resolverlo inmediatamente, a veces hay que venir al punto 5 aquí a CMS en medio, a mitad de noche. Bueno, pues, vamos a seguir y le muestro la entrada al detector y de regreso, pues, le mostramos un poco de otros servicios. También, ya que preguntaron, hubo una pregunta sobre los sistemas de seguridad, acá arriba, no sé si ven una caja amarilla, esa caja es un sensor de radiación y si ese sensor provoca una alarma, pues, hay que evacuar la caverna. De igual manera, tenemos sensores de oxígeno que miden el nivel de oxígeno. Entonces, si el nivel de oxígeno es menor de un cierto nivel, pues, de nuevo, suena la alarma y hay que evacuar. Y así por el estilo, hay muchísimas situaciones que pueden ocurrir, incluso puede haber una situación donde el nivel de oxígeno está demasiado bajo. Eso puede ser porque hay una fuga de algún gas que está desplazando el oxígeno, por ejemplo. Nosotros trabajamos con muchos gases criogénicos y eso puede provocar, si hay una fuga, pues, entonces, uno no tiene olor, no tiene nada que tú puedas identificar en la fuga de gas, excepto por el nivel de oxígeno. Pues, hay ciertas situaciones que requieren, en adición a la evacuación, pues, hay que usar este tipo de máscara, que no es una máscara de oxígeno exactamente. Es un sistema que convierte el CO2, que uno expira, lo convierte a oxígeno, para entonces poder, bueno, mantenerte consciente primero que nada, y de esa forma, pues, garantizar que pueda uno evacuar el área. Bueno, pues, estamos casi en la entrada al experimento mismo. Andrés, una cosa que, la semana pasada que nos llevaron a las visitas allá abajo, estaban hablando de una extracción del oxígeno, para remover el oxígeno, pero yo creo que esto debe ser en la parte del detector, para que no se, si hay un fuego, que no se propague. Sí, bueno, ahora que tú mencionas esto, hoy mismo encontré estas líneas, y esto tiene que ver con dos cosas. La parte más interior, the blue tape here, la parte más interior de nuestro detector es el tracker, y el tracker está hecho de sensores de silicio, y el asunto es que hay que operar ese detector a temperaturas bien bajas, estamos hablando de negativo 30 grados centígrados, más o menos, por lo tanto, hay que mantenerlo sumamente seco. El detector no puede haber humedad, y una de las formas más sencillas de garantizar esto, es que se usa nitrógeno, que está completamente, o sea, se ha secado, ¿verdad? que no tiene humedad, y eso, el volumen de ese detector interior, pues está lleno de nitrógeno. Y bueno, eso es una de las formas que se garantiza, ¿verdad? El oxígeno puede contener, puede contener esta humedad en el aire. Bueno, estamos en esta parte que nos lleva al detector mismo, esta puerta amarilla, bueno, cuando tenemos la oportunidad de accesar al detector, pues el proceso es el siguiente, pues usamos el dosímetro personal, pero en adición, se nos requiere tener un dosímetro operacional, que mide, porque esto yo lo tengo todo el tiempo, pero el dosímetro operacional, pues mide la dosis que uno recibe durante esa sesión. Y bueno, uno pasa el dosímetro, como pueden ver ahora, está completamente sellado, completamente cerrado el acceso, y incluso si yo paso mi dosímetro, me dice que no. Y bueno, pero en caso de que tengamos un acceso, esto estaría restringido, y en ese caso, pues cuando yo paso mi dosímetro, pues esto, esta cajita de aquí se abre, y yo saco una llave, esa llave la uso para abrir la puerta, y yo me quedo con esa llave, y entonces puedo entrar. Y mientras yo tenga esa llave, mientras esa llave no se regrese a esta cajita, el LSTC no funciona, o sea que es parte del sistema de interlock, como le decimos. Bueno, algo nítido aquí, es que ven, se fijan que el imán está encendido, eso quiere decir que, en Siemens, nosotros tenemos, una de las partes más importantes del detector, es el imán superconductor, es un cilindro, que tiene 6 metros de diámetro, y aproximadamente 10 metros de largo, y este imán, es un imán superconductor, eso quiere decir que, nosotros, lo enfriamos, aproximadamente 4 grados, encima del cero absoluto, y en esas condiciones, pues el material que tiene adentro, se llama niobium, niobium de titanio, niobium titanium, es superconductor, y nosotros, podemos inyectar, hasta 18 mil amperes de corriente, en nuestro imán, para generar 3.8 tesla, ¿qué significa esto? Bueno, detrás de esta pared, tenemos, el detector de CMS, y, queda una distancia, porque el detector es bastante grande, y otra cosa, que tienen que tener en mente, es que esta pared, atraviesa, y separa, completamente, este espacio, del espacio, de la caverna experimental, a la caverna de servicio, pues, tenemos como una pared, como de 30 metros de largo, y esta pared, tiene 7 metros, de grosor, o sea, que hay una pared, hay 7 metros, de concreto, reenforzado, que nos separan del detector, y aún así, todavía, vemos, bien claramente, el efecto, del campo magnético, gracias al detector, gracias a ese, imán superconductor, y eso es una de las, o sea, lo que ven aquí, es física bien, sencilla, o sea, estamos, tenemos estos, paper, estos clips, que, siguen las líneas, del campo magnético, como pueden ver, y yo puedo, poner uno aquí, yo trato de cambiar la dirección, y, es como una brújula, claro, entonces, bueno, esta es el, la parte interesante, de, de, lo que sería, un campo remanente, ¿verdad? el campo magnético, que vemos, aquí, en esta caverna, pues no, no es necesario, el campo magnético, es muchísimo, muchísimo más fuerte, dentro del imán superconductor, y dentro, y incluso, justo afuera, del campo, superconductor, pues es, muchísimo más fuerte, el campo magnético, pero bueno, aquí es suficientemente, fuerte el campo magnético, para, para que sea, muy, bueno, que se nota muchísimo, yo he tenido que trabajar, ajá, dime, ¿no traes tus tarjetas de banco ahí? Pues, las tarjetas de banco, si yo he tenido problemas, anteriormente, pero ha sido, una vez, un reloj, de mano, dejó de funcionar, no he tenido problemas, con tarjetas, de crédito, pero, algo que sí me ha dado trabajo, es que a veces, yo tengo que, trabajar con equipo pesado, de metal, con algún, una fuente de, de, de alto voltaje, o algo, y, al tratar de, ponerlo en su lugar, como que me, se resiste, o sea, el, el, el módulo, pues, quiere apuntar en el campo, la dirección del campo magnético, y se me hace difícil, eh, manejar, este tipo de, de sistemas, pero, bueno, en general, el campo magnético, o sea, otra cosa que es, que es, un poco más serio, es que, en ciertas partes, de esta caverna, el, el campo magnético, es más alto, del límite legal, para personas que tienen, eh, implantes médicos, especialmente si, alguien que tenga un marcapaso, pues, lamentablemente, no puede accesar las áreas subterráneas, por esa razón, que, bueno, de nuevo, es un campo magnético, eh, que, que se nota muchísimo, pero, bueno, se pueden imaginar, cuán fuerte es, el campo magnético, adentro de la caverna, eh, comparado aquí, verdad, bueno, eh, vamos a ir, regresando, José, si hay otras preguntas, pues, me dejas saber, ah, ok, eh, preguntaba, si antes, a qué profundidad se encuentra, encuentras este momento, a qué profundidad se encuentra, a qué, a qué profundidad estás, ahora mismo, estamos a 87 metros, eh, y hay otro piso debajo, que son 97 metros de profundidad, ok, 87 metros, y bajo la superficie, bueno, ¿otra pregunta, amigo? ¿Por allá hay preguntas? No sé si. ¿Quién financiaba este proyecto? Ok, una pregunta para José, o Andrés, ¿quién financia este proyecto? Muy buena pregunta, hay, hay muchos países que están contribuyendo, obviamente, la Unión Europea, son los contribuyentes más fuertes, también Estados Unidos, eh, sí, eh, pero también, eh, además, cada experimento, tiene una, un gran, un alto número de colaboradores, en el caso de CMS, eh, son como unos 3,000, eh, físicos, científicos, eh, que todos, eh, debemos aportar, tanta, cierta cantidad por año, eh, para el mantenimiento de, y el funcionamiento del experimento, y en todo lo, toda la electricidad, es lo que más, eh, cuesta, eh, el sistema de enfriamiento, bueno, todo eso, eh, y, eh, aparatos que hay que cambiar, cuando se, cuando se rompen, eh, y cosas así. ¿Alguna otra pregunta? O ya, sí, piensa por aquí. Sí, eh, preguntan aquí, ¿qué efectos a la salud tiene que estar, eh, cerca de este campo magnético de un denso? ¿Solten Trino? ¿Qué problemas, si no se hagan en el magnetismo? ¿Eso, por supuesto, por lo menos, 10 Tesla, no se hagan, 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 some neural effect because your neural signals are spreading in your brain as an electrical impulses, but normally not. The magnetic field that we have inside the detector where no humans can go because it is closed completely is something compatible with the MRI machines commonly used in the hospitals. So this is definitely not something that we will host. Entonces, aparentemente no no hay gran problema estar un tiempo ahí cerquita del detector para la salud. Escuché algo del cerebro, ¿no? Que puede tener unas afectaciones a nivel neurológico quizás. Sí, cuando sube mucho el campo magnético arriba de 10 tesla, me estaba diciendo aquí, ya sí te va obviamente a causar problemas neurológicos. Sí, o sea, son más bajo el riesgo, digamos, pero hay personas que pueden decir que pueden sentir que hay un efecto que les vale eso. ¿Tiene, por ejemplo, un marcapasco? Así fue lo que fue lo que sí. A ver si ya tiene un marcapasco y eso es el mismo tiempo, pues serían alteraciones en este campo. Sí, sí, un marcapasco se saldría de ritmo y tendríamos un problema. ¿Qué estamos viendo? Ahorita está subiendo ya Andrés. Andrés, ¿nos escuchas? Sí, disculpen que estaba bueno, ya estamos por subir pero todavía tenemos algún tiempo para preguntas ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo se tomó en desarrollar en todas las instalaciones en los diseñadores y los diseñadores? ¿Cuánto tiempo tomó? Sí, el diseño de todo, bueno, para empezar el anillo del LHC donde están circulando los protones sirvió para otro experimento en los noventas que se llamaba LEP entonces ya estaba construido digamos el túnel el diseño del LHC se aprobó también en los noventas y la construcción fue en los dos mil años tempranos del dos mil y terminó de instalarse todos los magnetos como en el dos mil siete por ahí y los experimentos empezaron a funcionar en dos mil ocho dos mil nueve empezaron ya a aprenderse sí, en esos años estamos hablando Sí, José quizá puedo mencionar para que tengan una idea la colaboración de SMS hace poco celebró sus treinta años de aniversario o sea que solamente la colaboración y atado a eso pues está el diseño del detector de SMS pues ya tiene sus treinta años otra cosa que para mí es bien interesante para que tengan una idea de la escala de tiempo para el detector de SMS el LHC nosotros el programa de la física del LHC está planificado hasta los 2040 o sea que nosotros no discutimos mucho de lo que le decimos el upgrade nosotros vamos dentro de algunos años transformar el LHC para dramáticamente aumentar la tasa de colisiones pero hay todo un programa de física hasta los 2040 y para darles una idea de tú sabes es casi como como la vida de un humano son como unas cuatro o cinco décadas y en todo ese proceso pues hay partes del detector que se cambian que se reemplazan que se que se mejoran pero incluso hay una parte del detector que debe funcionar por toda la vida de SMS y esa es el parte del calorímetro electromagnético específicamente el calorímetro electromagnético de SMS está hecho de unos cristales que hay que crecerlos en el laboratorio son unos cristales que son como casi 90% metal y de hecho contiene plomo pero se le añade tungsteno y ese material pues es transparente es un cristal tienes que crecerlo en el laboratorio y es un cintilador quiere decir que cuando una partícula choca con ese material pues produce luz bueno el asunto es que cada uno de esos cristales toma requiere dos días para crecerlo en el laboratorio pues resulta que en SMS tenemos más de 75.000 de esos cristales por lo tanto el proceso de sencillamente crecer esos cristales en el laboratorio tomó 10 años una década completa nada más para crecer esos cristales así que eso les da una escala verdad hubo que invertir una década para tener el material esos cristales que van a servir toda la vida útil del detector SMS ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por ejemplo ¿Cómo se ingresan las por ejemplo ¿Cómo se ingresan al principio las partículas que se tienen que coleccionar? Perdón no entendí bien ¿Cómo ingresan las partículas? Sí la pregunta es ¿Cómo ingresan las partículas que se colisionan? ¿Cuál es el punto de inicio? Ok sí el punto bueno Andrés ¿Cómo inician ahí las protones? Bueno estoy caminando hay varios puntos donde hay ilustraciones de esto pero esto es uno perfecto mira este es el principio el principio es que usamos una botella de hidrógeno completamente ordinaria y lo que hacemos es que removemos los protones y aceleramos el el núcleo del hidrógeno aceleramos esos protones y la primera etapa es un acelerador lineal hace unos como unos cinco años digamos menos de cinco años empezamos a usar un acelerador lineal nuevo que se llama LINAC número cuatro antes teníamos el LINAC número dos y bueno después de esa etapa de aceleración lineal pues tenemos lo que le decimos el booster PS es Proton Synchrotron Booster en el booster hay diferentes operaciones que se hacen pero una de las cosas importantes es que se ponen lo que le decimos se forman lo que le decimos los bunches es un bunche de protones quiere decir tenemos un grupo de como cien billones de protones y eso forma lo que le decimos un bunch un grupo de protones y después eso pasa al Proton Synchrotron esto lo mencionamos este es uno de los aceleradores más antiguos que data del 59 en su tiempo pues fue el acelerador más potente en el mundo y después unas décadas luego construyeron uno más grande y le pusieron de nombre pues claro Super Proton Synchrotron nombre muy creativo pero bueno en el Super Proton Synchrotron de nuevo en su tiempo pues fue el acelerador más potente en el mundo y de hecho en su tiempo en el 1900 creo que 84 86 se le entregó el premio Nobel bueno se ganó el premio Nobel Carlos Rubia y Simon Van Damier que eran científicos que trabajaron en el Super Proton Synchrotron y bueno hoy en día pues tenemos el LHC José mencionó que el túnel se usó primero para el Large Electron Positron Collider pero hoy en día tenemos el LHC y es algo interesante para mí que tenemos todas estas etapas pero es como si fueran las etapas de un cohete ¿verdad? un booster stage o lo que sea pero las etapas son aceleradores sumamente históricos o sea en su momento esto tiene un montón de historia de la ciencia ¿verdad? detrás lo mismo con el Super Proton Synchrotron y hoy en día pues son parte crucial de la operación del LHC muy bien gracias ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? ¿alguna? ¿entendrudo? bueno tengo ya que estamos aquí estamos pasando del camino tengo algo que quiero mostrarle pero bien rápido este es el tipo de cristal que les mencioné antes que hay que crecerlo en el laboratorio y es bien pesado es mayormente metal y esto bueno como le dije hubo que invertir casi una década en crecer estos cristales en el laboratorio bueno José y Alfredo les quiero mostrar lo que le decimos el Assembly Hall pero si hay más preguntas adelante ¿alguna pregunta por ahí? ahorita Andrés va a llegar a un área donde se está construyendo detectores para la siguiente fase del LHC que empieza en el 2030 por ahí hay que cambiar un calorímetro completo hay que cambiar el tracker completo estos se están construyendo en laboratorios que están ¿está poblado? ¿cuál es la ciudad más cercana? ¿entendí bien yo? ¿cuál es el ambiente ahí arriba cuando sale del centro de control está poblado? ¿estás en una villa? ¿dónde está? ajá sí bueno al principio se mostró la foto aérea de la región y se veía mayormente verde ¿no? no hay muchas casas en esta parte llegas a los pueblitos ¿no? y está hay unas no sé unas digamos unas 500 casas así hay hay diferentes pueblitos que vas pasando ¿no? aquí está uno aquí está otro y así sí es bastante verde aquí la población pues bueno ya que llegas al centro de Ginebra y hasta puros edificios ¿no? ¿y cuánto te toma llegar al ser de ahí donde estás? ah sí de aquí que estamos básicamente al otro lado del anillo nos toma unos mínimo 15 minutos cuando no hay tráfico 15 minutos sí bueno bueno nosotros estamos ahora en la superficie como ya vieron pero tenemos aquí un mapa del área del área y nada aquí pueden ver el complejo de CERN mismo y acá a la derecha está el aeropuerto o sea que si alguna vez visitan Ginebra y vienen volando pues van a llegar al aeropuerto de Ginebra nosotros estamos aquí es donde está Atlas y donde nosotros estamos queda directamente opuesto allá arriba que es donde está hace meses y como les dijo José pues no hay una población una densidad de población muy alta solamente en el centro de Ginebra bueno ya que estoy aquí también les quería mostrar como para que vean la escala del detector detrás de mí hay un un poster digamos que es escala de uno a uno del detector de SMS el detector tiene 15 metros de alto y aquí pueden ver pueden ver cuán grande es el detector en comparación a un humano como yo y el peso del detector es 14 mil toneladas creo que ya lo mencionamos que es un detector muy muy pesado Andrés y donde andas caminando bueno eso se me olvidó mencionarlo aquí el piso que ven de concreto es un es un es una pieza de concreto que se puede mover se puede desplastar para el lado y entonces debajo de mis pies hay un agujero es lo que decimos el main shaft aquí se sacó toda la tierra 100 metros hasta llegar al piso y se construyó la caverna experimental y cuando se estaba cuando se estaba ensamblando el detector de SMS pues el detector de nosotros pues tiene ciertas como se dice como slices se me olvidó como se dice slices y cada uno de esos cada uno pues se bajó con una grúa especializada porque el menos pesado pesa alrededor de 2 3 4 100 toneladas y la capa más pesada pues que contiene el imán pues pesa 2.000 toneladas ok pues vamos a ir de regreso al centro de control muy bien más preguntas las preguntas preguntas de lo que sea de la vida ya de lo que hace se puede hacer lo que hace ¿cuántos físicos hay ahí en la audiencia los que están en la uni por ejemplo ¿hay físicos? ¿cuántos físicos hay ahí estudiantes que ya están decididos que van a hacer física? la pregunta ¿todos los días está abierta ahí o ¿cómo es la actividad allá José? ¿hay siempre gente no descansa ¿qué hacen? ¿está siempre activo? depende si está corriendo la máquina si está funcionando cuando están colisionando es 24 horas al día siempre hay los que están tomando turnos aquí en el cuarto de control tienen que estar aquí 24 horas al día mientras que está funcionando ahorita por ejemplo que estamos en el machine development solamente hay como dos que están aquí en los escritorios dos o tres y cuando no funciona el LHC entonces a veces solamente gente que tiene que hacer un arreglo de alguna parte tienen que bajar a cambiar algo o arreglar algo entonces vienen y hacen ese trabajo como pueden ver como pueden ver ahí Andrés estaba pasando por máquinas de café el café es muy importante aquí sí es un lugar donde hay siempre actividad aunque la máquina no esté funcionando hay gente que está analizando la información son los datos hay de todo tipo de gente ingenieros físicos administrativos secretarios como tiene diversidad es una ciudad científica sí aquí justamente aquí en el centro del control como nada más está esto aquí entonces pues nada más los que están operando digamos el detector pero como decía Alfredo allá en el otro lado del anillo está todo el complejo de oficinas de muchas cosas que hacen allá otros experimentos y hay mucha actividad entonces siempre pues nos vamos allá y allá vamos a las reuniones a tomar café a comer hay varios hay como tres restaurantes así hay una gran comunidad aquí incluso incluso hay unos hoteles o más bien le llamamos hostales dentro del del mismo CERN donde la gente se queda incluso hay un una estación de bomberos que es específica para CERN creo que también la duda es sobre qué más hacen ustedes aparte de ser científicos aparte de trabajar ahí a lo mejor Andrés puede platicarse un poco de su vida fuera de la ciencia de su grupo musical quizás quieres platicar un poco de eso sí cómo no pues yo toco guitarra hace bueno casi toda mi vida tocado guitarra y acá en el CERN pues bueno he hecho muy 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 buenos amigos que tenemos gustos musicales parecidos y hemos empezado un grupo de música y bueno hemos tocado alrededor del área de Suiza y hemos tocado en festivales hemos tocado ya dos veces en el festival de música de Ginebra que es el más grande en la ciudad bueno después no sé voy a ver si le envío Alfredo un enlace para que lo publiquen allá no puedes puedes ir a Sonora y nos des un concierto allá pues allá también hay varias bandas de rock no creen que solamente es la vida que ellos tienen ahí o sea pasan mucho tiempo trabajando pero tienen actividades sociales a 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 Hay un camino que va alrededor del anillo del LHC, la gente hace bicicleta así. Esquiar, hay un grupo de esquí justamente de pura gente del CERN y me estaban diciendo que era como miles de personas que estaban inscritos en ese grupo. Entonces hay festivales musicales, son varios pueblos que hay actividades, pueden ir al lago, pueden ir a la montaña. Suiza es un lugar que por lo general la vegetación, el paisaje es muy bonito durante el verano. En invierno hay nieve también. Entonces se combina este lugar de científicos, desarrollos tecnológicos con un lugar privilegiado por la naturaleza. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Tienen ustedes tan aproximado? ¿Cuánto ha costado hasta el momento este proyecto? El número que yo he visto en total de todos los experimentos y todo el LHC son 9 billones. Y eso es en franco suizo. 9.000 millones de francos suizos. ¿Un franco suizo? Sí, no, pero es un costo aproximado. Estamos hablando de varios años, ¿no? De construcción. Bueno, de varias décadas. Décadas de construcción. Y estamos hablando de un esfuerzo de muchos países y contribuciones muy importantes, sobre todo de los países que son potencia mundial, ¿no? Europa, Estados Unidos y otros. Exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? El mismo, ¿no? El mismo, ¿no? Los bloques del detector, así cerrando. Ah, hablan un poco de cuáles son de esos bloques con los que está estructurado el detector. O quizás por qué. Sí, si puedes mencionar un poco de eso, de los bloques del detector. ¿El CMS? Sí, no, el detector, sí. Ok. Ok. ¿Puedes mostrar? Esta imagen, ok. Entonces, acá hasta el centro está el detector de trazas, de partículas cargadas. Está hecho de silicio, sensores de silicio. Son varias capas ahí, muy precisas. De hecho, también son pixeles, ¿no? Hay como 100 millones de pixeles ahí, de canales. Entonces, porque ahí es donde inician las partículas, ¿no? Entonces, tiene que ser una alta densidad de partículas por ahí. Bueno, entonces, luego se continúa con el calorímetro electromagnético. Andrés estaba comentando sobre los cristales, les mostró los cristales. Todo eso alrededor está cubierto de cristales que detectan a los electrones y a los fotones. Son partículas electromagnéticas. Y después está el detector de hadrones, que son varias capas de metal. Y entre medio de esas capas de metal hay centelladores de luz. Entonces, entre más penetran los hadrones, que pueden ser piones, cabones, son partículas que tienen quarks. Entonces, entre más profundo pasen, entre más capas pasen, más energía traen y así nos permite medir la energía. Está después el solenoide y después están varias capas de hierro que bloquean ya todo, todo, excepto los mudones, que son los que logran salir hasta afuera. Y aquí hay, entre medio de esas capas, están las cámaras de detección de muebles. Sí. O sea, está diseñado en base a cómo interaccionan las partículas con la materia. Pues, dependiendo de qué tipo de partículas está por capas. Es un cilindro que está diseñado con diferentes materiales. Andrés, o sea, yo creo que es la última, ¿no? Para terminar el evento. Una pregunta para que se desganza. Oye, bien, bien. Hola, muy bien. Mi pregunta era, ¿cómo se adaptaban al horario de día si ya conocían, se adaptaban el equipo? El horario, el horario, ¿cómo le hacen para adaptarse al horario? ¿Cómo es una colaboración con gente de todo el mundo? ¿Qué pasa con el horario? Sí, Andrés, por ejemplo. Bueno, yo estoy aquí en CERN y pues a veces tenemos reuniones que el pobre José tiene que levantarse a las, yo no sé, cinco de la mañana. Cinco de la mañana, por ahí. Sí, bueno, a Andrés le tocan las juntas mayormente en la tarde. Y, por ejemplo, yo que estoy allá en Sonora, cuando estoy allá y Andrés y Alfredo, Lizardo y Javier, pues nos tocan las juntas súper temprano. A las seis, siete de la mañana, a veces está más temprano levantarnos una noche para reunirnos a las juntas, ¿no? Entonces, bueno, los que están acá están un poquito privilegiados en ese sentido porque todo es alrededor de la gente que está acá. Pero es también porque a veces tenemos colegas que trabajan en Asia, por ejemplo, y en Australia. Los que están en Australia sí que están viendo dos horas de diferencia y así. Entonces, es importante hacer grupos localizados así que toman alguna responsabilidad o algún task o un proyecto y lo hacen, digamos, más local en su país. Eso es bueno. Muy bien, pues yo creo que faltaría nada más agradecerles, José, Andrés, Noemí, Soltan. Muchas gracias por su contribución. No podemos escucharlos, Alfredo, como que está intermitente el internet. Bueno, nada más era agradecerles mucho por el tour, por la visita. Ya hay ganos que se vayan a descansar. Sabemos que están desde muy temprano ya. Y nada más, pues, agradecerles por la visita. Muchas gracias. Y a Soltan, por acá. En Noemí también. En Noemí. Sí, ellos están aquí. Gracias a ellos. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video